Senta de Timi y Jizikaru, Radimita Bedigaza, Pari Ushidegiratu, Nahalaya Donce María Díaz Gómez, Necedami Echu Padiganashi, Yanayi Nelatu. Vengo orgullosamente representando a mi heroica ciudad de Cuchitán de Zaragoza, tierra de mujeres valerosas y hombres trabajadores que en conjunto trabajan para el bien de la sociedad. Donde el zapoteco es melodía de amor, parte de nuestras raíces y nuestra visión es que el zapoteco morirá el día en que muera el sol. Allá en Cuchitán, mis paisanos, los gambesinos, todas las mañanas ellos van al rancho a labrar la tierra para así producir productos y recolectar productos de su siembra con las que sus mujeres van al mercado a vender y así mover la economía del pueblo. Usando su indomitaria esmeña, sus pupiles, borbados, tejidos, rabonas, venden las flores de yechachi. Y también debemos de saber que en Cuchitán la gastronomía es peculiar. Las iguanas, los amarillos, un guiso delicioso, con tortillas hechas a mano y con fiscal, con queso fresco y un refrescante cubaré.